La nueva representante de todo el territorio nacional para el próximo evento internacional Miss Universo. Los miembros del jurado han decidido que en Tenerife se elige esta noche a la nueva Miss Universo España. La suma de las puntuaciones indica que la nueva soberana nacional es Andrea Martínez. La finalista Andrea Martínez. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!